Me llamaron mucho la atención en el caso de Daniel, me senté, negocié. La señora Chapoy, aunque diga que no lo está haciendo, ya le está buscando reemplazo. Que reciba una noticia en relación a él hace unos días. Obviamente me senté con Daniel y le dije todas las cosas. En los últimos días, meses y semanas hemos visto cómo Daniel Bisoño ha tenido varios contratiempos de salud, esto derivado de varices esofágicas que tristemente lo han llevado a varios ingresos hospitalarios desde mayo del 2023. El estado de salud del conductor de Ventaneando ha generado muchísima preocupación al punto de que Patty Chapoy, al parecer, ha comenzado la búsqueda de un reemplazo ante la incertidumbre del regreso de Daniel Bisoño. Ya están buscando quién reemplace a Bisoño. Desde su primer ingreso al hospital en mayo del 2023, una notable baja de peso y sus constantes ausencias en el foro de TV Azteca, al igual que en su trabajo como actor en la obra Lagunilla Mi Barrio, han sido motivos de preocupación para propios y extraños. En cuanto a la regla del hospital. Reportes indican que a pesar de los esfuerzos médicos, su cuerpo presuntamente no ha respondido de manera favorable a estos tratamientos, complicándose por los efectos adversos en otras partes del cuerpo. Detalles sobre su situación se han complicado aún más en el mes de febrero del 2024, cuando fue internado en un hospital, según lo confirmó inicialmente Patty Chapoy, después de asegurar que simplemente era un chequeo médico. Sin embargo, la situación se agravó tanto, llevando al presentador de vuelta a terapia intensiva, debido a complicaciones relacionadas con sus varices esofágicas. Se dijo que él lleva más de cinco días intubado y también en terapia intensiva. Este panorama ha llevado a Patty Chapoy a considerar opciones para cubrir la posición y el lugar de Daniel Bisoño enventaneando, resaltando como prioridad la continuidad del programa. El reportero Michel Rubalcaba dio a conocer que tristemente ya ha estado circulando información de que están buscando el reemplazo de Daniel enventaneando. Al parecer, el cuerpo de Daniel no está reaccionando bien a los tratamientos, y al final de cuentas, como dicen por ahí, el show debe continuar. Ya la señora se ha seguido en el programa, está buscando quién es que sustituya a Daniel. Los comentarios sobre la búsqueda activa de un reemplazo para Daniel han generado mucha expectativa, porque en un principio Patty aseguró que él tenía su lugar seguro y que siempre lo iban a estar esperando. Según lo que dijo Michel Rubalcaba, Patty había comentado que su prioridad eran los empleados de TV Azteca. Pero al parecer, ella misma comentó ahora que la prioridad es continuar con el programa y que ella está buscando quién pueda sustituir a Daniel Bisoño. Desde mayo del 2023, se ha hablado simplemente del estado de salud de Daniel Bisoño. Cada vez que se menciona su nombre, ya no es por un escándalo, por un chisme, por algunas dimes y diretes, sino por su simple estado de salud que no es nada simple y que al contrario, está siendo bastante, bastante delicado. Daniel Bisoño, desde mayo del 2023, ha tenido muchos, muchos contratiempos de salud y ha faltado demasiado al programa Ventaneando. Si en un principio veíamos que la que faltaba era Patty Chapoy al ser la titular y ver que no necesitaba ir tanto al programa y que se lo podía encargar a sus demás compañeros, vimos que llegó un momento donde ella sí o sí tenía que estar porque el que ahora faltaba era Daniel Bisoño. Ahora, en el mes de febrero de este 2024, se da a conocer que Daniel había ido simple y supuestamente por un examen de rutina para ver cómo estaba, pero Daniel Bisoño falta una semana al programa Ventaneando y a Patty Chapoy no le queda de otra más que decir que él se encuentra internado, que esto pues, aunque ella dijo que no era nada delicado, que ya lo estaban tratando y aseguró que su lugar iba a estar ahí, que ellos lo estaban esperando y estaba su sillita listo para cuando Daniel estuviera sano y siguiera contando los chismes que tanto nos interesan. Pero ahora han pasado ya muchos más días y Daniel de plano no sale del hospital. Ahora a Patty Chapoy no le quedó de otra más que informar que Daniel Bisoño no solamente se encuentra en terapia intensiva, sino que está intubado ya que él no puede respirar por sí mismo. Por esta razón, Michelle Rubalcaba da a conocer que a pesar de los esfuerzos médicos, el cuerpo de Daniel Bisoño al parecer no está respondiendo al tratamiento, por lo que dicen, pues a pesar de que Salinas Pliego llamó a los mejores doctores, pues ahora sí que ya no hay mucho por hacer. Y ahora según Michelle Rubalcaba, Patty Chapoy ya no tuvo de otra y que ahora está buscando el reemplazo de Daniel Bisoño. Parece ser que ella ya dijo, ¿sabes qué? No sabemos cuándo va a salir Daniel. No queremos presionarlo, obviamente porque él está en terapia intensiva, está intubado, está en el hospital, pero como dicen por ahí, el show debe continuar, el espectáculo continúa y al final de cuentas, Daniel Bisoño a pesar de que está asegurado y lo que sea, el programa tiene que seguir. Entonces, según esto, ya están considerando opciones para cubrir la posición de Daniel Bisoño, resaltando la prioridad de Ventaneando. Obviamente sabemos que Daniel Bisoño sí es un pilar importante de Ventaneando, pero es un pilar que si se cae, de todas maneras, pues el show puede continuar. Si Pedrito solo se va, ahora sí que tenemos el gigantesco pilar de Patty Chapoy, que ella es quien prácticamente mantiene el programa. Pero, ¿qué pasa si ellos tres por alguna razón se van? Ahora sí que el techo se viene para abajo y Ventaneando se acaba. Sin embargo, ahora el que está faltando es Daniel Bisoño y a través de su canal de YouTube, Michelle Rubalcaba dio a conocer lo siguiente. Estuvo circulando información de que incluso ya están buscando quién reemplace a Bisoño, porque le cosieron sus varices y que otra vez no está reaccionando su cuerpo, que los tratamientos no le están haciendo efecto. Esto, por supuesto, ha generado mucha preocupación, mucha expectativa, porque obviamente si nos dicen desde un principio, fue nada más al hospital a un examen de rutina, decimos, bueno, va a regresar en un día, en dos días según el tratamiento. De repente nos dicen, bueno, tiene esto en los pulmones. Decimos, ok, en una semana regresa. Pasa la semana y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Lo cierto es que está internado, está intubado. No sabemos cuándo va a salir o si de plano él va a salir avante de esta. Ahí es cuando decimos, ¿qué onda? Obviamente desde un principio sabíamos que algo estaba mal, porque mantenían todo con mucho secreto, lo cual es respetable, porque obviamente Daniel Bisoño, a pesar de ser una figura pública, es humano, tiene su vida privada. Y si él tomó la decisión en un principio de decir, no platique nada, se respeta y punto. La cosa es que al final de cuentas a Patti ya no le quedó de otra más que decir, ¿saben qué? Esta es la verdad. Y ahora el periodista ha mencionado que para Patti Chapoy la prioridad ya no es el estado de salud de Daniel Bisoño, porque ella también no puede hacer mucho. Patti Chapoy es periodista, ella tampoco es la que está ahí al lado de Daniel, administrándole medicamentos y así. Ella necesita seguir con el programa. Y Michelle Rubalcaba platica que ya está buscando quién sustituya a Daniel Bisoño. Yo quiero saber, mientras tanto, tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy pronto con otro video. Bye.